No paro, no paro de ver cosas que realmente hay que estar en alerta. En este caso, este cartel de Vigalidad Nacional, anunciando que están haciendo una obra pública, aparentemente, en la autopista, obra de rehabilitación de pavimento, de calzada. Bueno, aparentemente ahora esto no es privado, o sea, la concesión de la autopista no es privada, es estatal. Así que ahora hacen publicidades de sus obras, que las fórmulas las pagamos nosotros. Bueno, eso es lo que estoy atento en todos lados, aquí hay un cartel enorme también sobre la vacunación. Vamos a ver cuándo lo sacan, porque ya la vacunación, yo creo que ya no va más, pero bueno. Y así, imagínense lo que es esto cuando hay elecciones. Impresionante, impresionante la cantidad de carteles de publicidad que hay. Propongo, por favor, a los diputados que en el Congreso voten una ley para que prohíban los carteles de obras públicas. Vamos a ver si los liberales nos defienden un poco, porque creo que es la única alternativa que pueda haber para frenar un poquito el avance de los políticos. Si es cierto para mí, vamos a ver si hay un mensaje también subliminal de algún cartel que pasa adelante. Bueno, estoy impresionado por la cantidad de carteles que hay acá en la autopista a Pilar. Es increíble pensar que eso lo pagamos nosotros. Y están haciendo publicidad de obras públicas que, en el fondo, no tienen por qué hacerlas porque no compiten con nadie. El Estado no compite con la del TRE porque están haciendo publicidad. Menos mejante cantidad de publicidades enormes, enormes. Así que, bueno, mi misión es un poco mostrarlas y que algún día, de una vez por todas, terminemos con esas publicidades que, en el fondo, están encubriendo un germe que es la corrupción que se genera por la obra pública. La obra pública es el sitio donde los políticos aprovechan para sacar dinero, obviamente, para después hacer lo que quieran. Pero, bueno, mi misión es un poco eso. Es tratar de evidenciarlo, que se den cuenta, y que, de manera formal, el Congreso algún día prohíba que el Estado haga publicidad de obras públicas porque no tienen por qué asarlas. Si las obras se ven porque están hechas, no hace falta promocionarlo porque se confunde con lo que es lo partidario. Y, además, en Pilar están usando un logo, de una forma oficial, en carteles oficiales, un logo que, en el fondo, fue un logo partidario, que es un círculo con el corazón amarillo. Eso sería totalmente ilegal para mí actualmente. Así que, bueno, si queremos cambiar las cosas, cambiémoslo desde el individuo a lo más simple, que es lo que se ve. Lo que se ve son estos carteles. Una vez que logremos evitar que pongan estos carteles, vendrán las cosas más difíciles de corrupción, que son las que no se ven. Pero eso, bueno, ya es otro tema que yo no puedo meter. Pero si esto lo puede ver cualquiera. Así que hay que fomentar, proponer un debate en el Congreso para que los diputados, los senadores, hagan algo con esto. Bueno, que sea todo para mí, me voy a un casamiento ahora, a Luján. Así que, quién sabe en Luján qué encuentro, ¿no? Pero bueno, sería otra historia. Que sea todo para mí. Bueno, abajo, repito, porque quiero mostrarles esto, que es la bajada. Es el Pilar, fíjese. Acá está el perroxecito, ¿ven? Es el interacción, que es un logo que lo usaron de forma partidaria en las elecciones. Lo están usando de forma oficial, en un cartel de la obra pública, ¿sí? Pilar presente, con tu visión. Bueno, eso es lo que quería mostrarles. Sigo viajando. Sigo viajando.